¡Voilá! ¿Qué tal? Apareció por... Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, por favor? En medio, por favor. Bueno. En medio, por favor. ¿Cómo estás? Sonriente, buen humor, como siempre. Sí, muy contento de estar aquí, la verdad, de estar aquí en México, en estos premios, y en observar cómo las coproducciones y la diversidad y todas las películas de habla latina tienen tanta exposición y tanta relevancia en el mundo ahora mismo. Así que... Es que las coproducciones son cada vez mayores y el elenco cada vez es más diverso. Y eso es algo increíble. ¿Cuántos españoles hemos entrevistado hoy que trabajan en producciones mexicanas? ¿Cuántos mexicanos que trabajan en producciones españolas? Y eso está extraordinariamente increíble. Sí, yo he tenido ahora la posibilidad de hacer mi primera película aquí en México, La boda de mi mejor amigo. La estrenamos el Día de los Enamorados, en febrero. Y todo el cariño que recibí, la aceptación que recibí por la serie Velvet aquí en México, me dio la oportunidad de hacer esta película. Y tengo muchas ganas de que la veáis. El otro día la vi y me llevé una sensación muy buena. Sabes que estuve entrevistando al director antes de que empezaran las grabaciones y me dijo, mira, va a estar un chico español, Miguel Ángel Silvestre, ¿qué opinas? Estoy nervioso porque no lo conozco. Le dije, es mágico, vas a ver que te va a cambiar en el momento en que trabaje contigo porque tienes esa chispa. La verdad que yo disfruté mucho de trabajar con él, así que creo que la podéis disfrutar mucho la película. Oigan, no sé si ya lo notaron, pero nos apagaron las luces. Tan buena está estar con la luna. Pero vosotras brilláis por encima de estas luces, te lo digo. Te lo digo. Sí, pero esto significa que estamos llegando al fin. Nos ha encantado hablar contigo, Miguel Ángel, pero vamos ya a disfrutar los premios. Sí, vamos dentro a tomarnos unos tequilitas. Seguro que sí. Bueno. Bueno, y nosotros no paramos. Nos despedimos. Cristófero Carman. Pensamos que ya nos íbamos a despedir. Pásale, pásale. Siempre no, porque... A pesar de que nos apagan la luz, no nos vamos. Nos tienen que apagar todas las luces. Pues contentos. Bien, hola. Contentos de estar aquí viendo a viejos amigos, apoyando a Nico Celis, pues a varios directores de amigos. Y ahorita con Horacio, pues venimos también promocionando Diablero, que estrenamos el 21 de diciembre ya por Netflix. Súper contentos. Pues muy contentos de poder estar aquí para presentar, hablar de una serie que es el próximo gran lanzamiento de Netflix, el 21 de diciembre. Es una serie que habla de terror, de aventura, de acción, de demonios, de ángeles, del bien y el mal. Y al lado de grandes personas, de una serie que habla mucho de lo que somos América Latina y creo que eso es muy grato. Y es lo que estamos festejando esta noche, ¿no? América Latina, todo el talento que hay aquí, pero también el encuentro que hay con tantos amigos y con talento que seguro de aquí saldrán grandes ideas. Es bonito ver a tanta gente, yo nunca había estado en un evento con tanto, creo que en este año específicamente midieron todos los actores de México y eso me da gusto. Tanto que no hemos podido cortar la transmisión y nos están haciendo así y no queremos, pero de verdad, qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes aunque fuera un momentito y estaremos muy pendientes de su serie. Y que viva América Latina. Que viva, gracias. Seguro que sí, mucho éxito con su serie. Gracias Leti, gracias producción, nos vemos el domingo en los People's Choice Awards solamente por ENTCM en Televisión y EO en Latino. Gracias por seguirnos, hasta la próxima. Gracias.